Hola a todos, bienvenidos al episodio 30 de SaaS Product Chat. Todas las semanas hablamos de un tópico de desarrollo y otras invitamos a un profesional del sector que sabe mucho y nos puede ayudar a entender cuestiones que se quedan abiertas en muchos posts o conferencias que vemos en internet. Hoy vamos a hablar de fondos de inversión y de su relación con el mundo de los programadores y los productos SaaS. Y tenemos a Rich Fenice, founding partner en Super Early, que ahora entraremos a ver más detalles para los que no lo conozcan. Y antes, como cada semana, saludo a Claudio Cusillo, que me acompaña como siempre desde la Ciudad de México y que ya nos hace la intro de Rich. Muy buenas, Clau. Buenas, buenas a todos. Pues bueno, esta va a ser una versión noir, que es como el restaurante este que no se ve nada, que comes a ciegas. Y entonces, pues bueno, sí, un gustazo, aquí es de Ciudad de México. Y bueno, pues encantado de tener aquí a Rich, que tengo ya cerca de unos, ¿qué será? Unos seis años, yo creo, seis, siete años que nos conocemos. Ahí me hospedó un día muy amablemente en su casa, una vez que estoy por Mérida, cuando estaba con una startup que en ese tiempo estaba fondeada por Mexican.bc, que se llamaba PickHub, ¿no? O corríjeme si me equivoco, Rich. Es correcto. Hola, hola. Sí, es correcto, era PickHub. En aquel momento y fue fondeada por Mexican.bc. Que hoy se pasó a ser parte de 500. Así es, así es. Entonces, y nada, definitivamente sí, tendría que decirte ahí de gente de diseño que respeto bastante el sector, pues Rich está dentro de uno de ellos. Hizo un excelente trabajo con PickHub. Lamentablemente, como muchos de los emprendimientos, pues a veces no se alinean el sol y las estrellas y el modelo de negocio para poder continuar. Pero después fue, hizo mucho de su trabajo, se vio reflejado en Conecta. Y Rich, pues es un honor tenerte aquí en SAS Product Chat. Y pues cuéntanos un poquito más de tu historia de cómo pasaste de diseñador a diseñar productos, obviamente, y después diseñar experiencias de usuario en torno a una plataforma que en este caso es Conecta, ¿no? Adelante, Rich. Sí, es correcto, es correcto. Muchas gracias, Claudio. Mucho gusto, Daniel. Gracias por la invitación. Pues mira, todo comenzó hace ya varios años, ¿no? Siempre creo que tuve esta inquietud por cómo funcionan las cosas. Y creo que nos ayudó en PickHub en su momento. Y como mencionaste, en Conecta fue donde pude explayarme. Pues gracias a varios factores. Uno de ellos, pues, que creo que hay que reconocer fue la apertura de los founders y el ownership que me dieron para, literal, hacer N cantidad de experimentos. Y creo que favoreció mucho de manera positiva en la experiencia de usuario que brindábamos dentro de Conecta. Y pues de la cual estoy muy orgulloso, ¿no? Y fue muy interesante cómo empezamos, pues, inspirándonos en otros proyectos en cuestión tanto de diseño como de UX y otros tantos factores. Y al final encontramos nuestro propio sendero, ¿no? Que creo que, bueno, me encantaría pensar que logramos establecer una identidad sólida y también una manera de presentar las cosas. Y bueno, creo que realmente fue muy divertido todo ese viaje en Conecta. Y me llevé muchos aprendizajes, ¿no? Principalmente, pues, surgía en paralelo todo este punch o todo este movimiento de UX de manera más sólida, tanto en California como aquí en México. Y hoy en día, pues, vemos una N cantidad de etiquetas que sí, Service Design, Sprint, y otras tantas metodologías que ayudan a entender un poquito mejor al consumidor, que creo que es el valor de todo esto. Entender quién es tu cliente, qué necesita, y cómo lo vamos a hacer feliz a través de la solución. Que para mí es abstractamente el diseño de la experiencia, ¿no? Cómo hacemos a alguien sentir o vivir lo que es ya sea trabajar dentro de la compañía o utilizar alguno de nuestros productos. Y eso es en lo que me he especializado últimamente. Sí, Rich, y después de estar a cargo de estos aspectos creativos de la compañía en Conecta y también ser parte del frontend, ¿cómo conectas esto con el mundo de la inversión, no? Te lo pregunto porque creo que antes de fundar Super Early estuviste apoyando a algunas empresas del Batchocho de 500, startups en Latam. Sí, es correcto, es correcto. Quizá esto influyó en tu decisión de apoyar a empresas de etapa temprana. En realidad, sí, lo de, bueno, son como dos pasos. El primero es, ¿cómo llego hasta ahí y ya lo que sucede en Super Early? En realidad, a mí siempre me, bueno, siempre me he considerado un, este, bueno, con un corazón de consultor. Y, pues, esto me hace mucho enamorarme de los problemas de las compañías o los clientes que tuve en el pasado, ¿no? Lo mismo fue cuando salgo de Conecta y tenía exceso de tiempo libre y apoyar a un par de empresas del Batchocho de 500. De entre ellas me envío que terminamos teniendo un gran clic y, pues, me invitan a ser inversionista de su siguiente ronda, ¿no? Y, pues, terminó no solo eso, sino los apoyar a liderar un sindicato a través de Arcángeles, que es básicamente un esquema de sindicatos similar a AngelList, que me parece que es de los, el primero o de los pocos que hay aquí en México. Y, pues, ahí lo que me gustó mucho fue que aprendí un tema que, pues, yo no había identificado antes, que se llama tener skin in the game, porque es muy diferente, yo creo, apoyar a alguien con, pues, dando ideas o dando consejos a tener un verdadero interés en que las cosas salgan bien en el futuro, ¿no? Y, pues, ahí es donde me invitan a invertir. Fue una pequeña, pues, aportación a la que yo hice, pero, pues, con el interés y básicamente lo que hicimos fue amarrar el interés, tanto de ellos como mío, obteniendo un stake en la compañía y también, pues, obteniendo un interés de apoyarlos y ellos obteniendo, pues, todo este coaching que hemos estado, pues, teniendo desde los últimos meses. Inclusive, el día de hoy estoy platicando con ustedes desde los headquarters de ellos porque aproveché aquí una, una visita para platicar con ellos de producto puntualmente, ¿no? Hicimos un sprint hace unos meses para tratar, no para tratar, para buscar una mejor manera en la que se puedan puntualmente gestionar guías. De esta pequeña experiencia fue muy curioso porque, pues, yo no me consideraba Angel Investor ni nada, pero a raíz de liderar el sindicato, de colocar eso en Angel y llegaron un par de, pues, de startups, este, pues, buscando puntualmente inversión, coaching y otras cosas. Y, en paralelo surgió también lo que fue la oportunidad de crear SuperEarly. SuperEarly fue una invitación en conjunto con Manolo Díaz, el ex CEO de Yogome. Y, pues, se me hizo una idea súper padre porque yo tenía esa inquietud de crear algo similar a un Venture Builder. En pláticas con él, pues, logramos encontrar unos puntos en común y llegamos a la conclusión de algo bien interesante, ¿no? Número uno, al principio, cuando alguien está empezando y le llamamos SuperEarly precisamente al proyecto porque es antes de que sea temprano, ¿no? Identificamos que es muy difícil enfocarse. Hay muchos concursos, hay un montón de actividades que surgen, te invitan aquí, te invitan allá, estás entrando al ecosistema que desconoces y creemos que nos distraemos. Al menos así fue nuestra experiencia y algo que hemos platicado y hemos visto con otros emprendedores es al principio uno no sabe exactamente por dónde irse, cuáles son las cosas importantes. Y no es que lo sepamos todo en el juego, pero, pues, tenemos, bueno, existía alguna noción de por dónde y cómo podríamos apoyar hasta el principio. Abstractamente desenfocarse y esto se desenvolvía en una serie de, pues, puntos que queríamos que el emprendedor tuviera en el periodo de incubación que estábamos planeando. Junto con ello, algo que veíamos, cuando creemos tenía mucho valor o tiene mucho valor es que los actualmente, salvo que ustedes sepan algo mejor perdón que yo, es que no hay muchos o no existen muchos fondos en México que sean dirigidos por personas que emprendieron, ya sea yo con Pico, aunque haya sido truncado el proyecto o ayudando a crecer a Conecta y hay casos similares que pudiesen dirigir un fondo de inversión. Entonces, creemos que esa sazón, esa experiencia, ese bootstrapping que vivimos, sí añadía un factor diferencial para los emprendedores porque sabemos o creemos que tenemos una idea mucho más clara de cuáles son los pasos puntuales en el día a día que pueden tomarse para reducir el tiempo del camino al éxito o conseguir las cosas en otras palabras de una manera un poco más rápida. Y básicamente veíamos el programa o el programa estaba pensado para tomar a alguien de la mano a un emprendedor o un grupo o una startup y ayudarlo a caminar los primeros pasos, acelerarlo y de ahí dejarlo para que, bueno, pudiese aplicar a un fondo similar como 500 Stars donde ya invierten en etapa más avanzada donde ya existe revenue, ya hay clientes, ya se validó la idea. Nuestro objetivo era ayudar a soterizar esa idea, a validarla, convertirlo en un producto digital y salir con un MVP. Sí, yo creo que eso es mi experiencia justo en ese tema de los fondos de inversión aquí en México es que sí son muy institucionales, ¿no? O sea, si son family offices, o sea, gente que ha tenido experiencia en la banca, que tienen, que son operadores, ¿no? Lo cual está perfecto, ¿no? O sea, hemos visto ahorita ya los frutos de VCs que operan muy bien y ya hemos visto ahí los frutos, ¿no? La salida de Corner Shop a Walmart, ¿no? Claro. Y otros más, ¿no? También este Alta Ventures ha tenido muy buenos exits, ¿no? donde operan muy bien, o sea, operan muy bien a la empresa. Obviamente son, es Venture Capital. claro, no, definitivamente sí, digo, no es. Por lo cual tiene que, tiene que, tiene que tener este, este perfil, pero sí para alguien que trae una idea temprana, ¿no? A nivel de semilla, a nivel de idea muchas veces, pues el Venture Capital no es para ellos, ¿no? Y sí creo que, que hace falta, bueno, hay muy buenas oportunidades ahorita en Latinoamérica para llenar ese, ese hueco que, por ejemplo, en Europa lo hizo en su momento Seedcamp, ¿no? Y Seedcamp justamente venía, sus founders, ¿no? Eran gente que fueron early employees de Skype, ¿no? Y que cuando se vendió la primera venta, creo que fue, la primera venta fue a eBay, creo, sí, la primera venta a eBay, ellos tuvieron ahí su salida, montaron este fondo y ya después de ahí ellos mismos fondearon Last.fm, ¿no? Y las nuevas empresas, bueno, las nuevas generaciones que han salido de Europa de los unicornios, ¿no? Como es TransferWise, por ejemplo. Entonces, pero de ahí han salido alumni muy buenos, ¿no? Por ejemplo, todo el, casi uno de los founders de Product Hunt salió de una de las primeras empresas que salieron de Seedcamp, ¿no? Que era algo, era como un, una plataforma para recomendar temas de moda, ¿no? Y entonces, creo que eso es, eso es importante, más sobre todo cuando estás haciendo productos SaaS, que donde básicamente no vas a tener definido el modelo de negocio, vas a tener el conocimiento técnico para desarrollar el producto, tienes hipótesis que validar para el tema del modelo de negocio y obviamente el Product Market Fit y es donde creo que pues si hay una oportunidad como tú dices, ¿no Rich? De alguien de dar, entrar en ese, en ese hueco, ¿no? Que en su momento lo hizo Mexican VC, ¿eh? Para ser sinceros. Sí, claro, definitivamente, Mexican VC es una gran apuesta, fue muy interesante ser parte de la primera generación, creo que, bueno, mi sentido es que todos estábamos experimentando cosas al mismo tiempo, tanto ellos como nosotros y pues digo, nos dejó un gran aprendizaje, o sea, yo creo que fue un muy buen proyecto ya que, pues, se acercan a 500 y existe esta transformación y escalamiento, pero nuevamente, como dices, alguien dejó este nicho vacío y pues es la apuesta que Supererly tiene, realmente apoyar al principio, al inicio, orientar un poco y fue muy padre, bueno, es muy padre yo creo porque pues todos estos años en Conecta y anteriores, uno aprende cosas y hoy en día es muy curioso y es hasta un poco pues tierno ver a emprendedores nuevos que están corriendo esos mismos pasos y pues ya en retrospectiva yo siento pues una facilidad de poderlos orientar, ¿no? Versus antes que era un paso completamente nuevo para mí. Y Rich, hablando un poco del modelo de Supererly, ya no estáis invirtiendo en esa etapa donde todavía no hay Product Market Fit, tampoco es una etapa de crecimiento, ¿cómo evaluáis a la compañía? Supongo que tendrán mucho aquí que ver el equipo, el tamaño del mercado, alguna prueba de que has ofrecido tu producto a aquellas personas y lo quieren aunque no paguen por ello. Cuéntanos un poco el modelo de Supererly cuando no existen estas evidencias aún y ¿qué criterios tomáis para elegir las compañías del portafolio? Realmente son, no es un esquema muy rígido a nosotros mismos estar iniciando con esto, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que buscamos las identificamos en nueve puntos principales. Básicamente, lo voy a ir mencionando rápidamente. Primero, que el problema básicamente que el emprendedor lo entienda o lo haya vivido, que existe algo de experiencia en la industria, ¿sí? En cuanto a la solución que sea clara o parezca lógica. También, hablamos del mercado, que tengan algo validado y que pertenezca a un mercado global o relevante y por validación puede ser un Google Form o básicamente que no sea un yo creo que, sino que exista una cierta resonancia entre la idea e intención y el posible mercado. Y luego, el cuarto punto, hablamos del producto, que haga sentido, que sepamos que como institución podemos ayudar y que exista algún tipo de avance, sea el mismo, la misma validación de Google Form, sea un MVP, a mi ver, una idea o una presentación, un demo estático o un MVP con clientes. Al final, queremos que esta pequeña alineación sí pueda ayudar y es donde entramos. Pasamos igual al punto de negocios, nuevamente, que parezca lógico, o sea, porque sabemos que va a cambiar, pero que tengan algo de noción, que hayan explorado el modelo. Lo que nos interesa es que se hayan enamorado de la idea y del problema para que exista un entendimiento. El Go to Market, básicamente, que tengan ideas o ejemplos, que la competencia se la conozcan o sepan que tengan una idea de su posición clara en el escenario en cuanto a las ventajas competitivas que nos parezcan claras, básicamente, y algunas otras importantes es que no hayan recibido inversión, al menos relevante. ¿Por qué? Porque no nos gustaría hacer un downgrade en la evaluación, sino nos gustaría, pues, ser los primeros para poder agarrar un buen deal y, número dos, para poder apoyar el momento en el que más lo requieren y, pues, que estén comprometidos. Es algo que sí pedimos, al menos durante el programa, que dura cuatro meses, que estén all in para que podamos obtener todo de ellos y podamos sacar el mayor provecho. De lo contrario, pues, no nos gusta tomar esos riesgos, ¿no? Sí. Claro, ahora te dejo a ti. Es importante, Rich, que los desarrolladores que nos escuchen entiendan y conozcan las interacciones en los modelos de negocio en fondos, ¿no? Normalmente un fondo, yo nunca he trabajado en fondos, pero sí que he hablado con muchos inversionistas y me cuentan que normalmente un fondo toma el dinero de los inversionistas, que son sus clientes al mismo tiempo, de un lado y del otro lado tienen que poner dinero en empresas, ¿no? Que es el producto que tiene que, en algún momento, a través de ayudarles a esas empresas a crecer y a llegar a nuevos mercados, generar algún tipo de retorno. Claro. Ya sea que vendan tus acciones de esa empresa a alguien más de manera privada o lo hagas de manera pública en una salida a bolsa o que la empresa completa se venda. ¿Cómo funciona un fondo microSeed como Super Early? ¿Es tu dinero el que estás invirtiendo? ¿Tú vas a buscar esa inversión? Inicialmente, el dinero es de capital privado de los socios y es porque queremos correr este experimento por dos años. Entonces, una vez que ya lo corremos por dos años, sabremos qué cambios son necesarios hacer e irlos viendo con el transcurso de este tiempo. Entonces, de momento, el capital es nuestro y lo estamos poniendo con un pequeño fee como cualquier programa para la incubación y la aceleración. Pero fuera de eso, lo que pedimos en el stake es algo, consideramos que es justo dependiendo, o sea, tomando en cuenta la etapa en la que estamos apostando, donde puede ser un nivel idea, un nivel, pues, un MVP hasta un demo estático de diseño, ¿no? Ok. O sea, respondiendo, digo, simplificando un poco la respuesta, perdón, digo, es un experimento inicial que tenemos, entonces, lo vemos como de una manera muy simple. Vamos a invertir, pedimos, este, básicamente, lo que es un, algo similar a un safe, que tienen nuestras propias características, por un stake en la compañía y, básicamente, incubamos y los ayudamos a levantar la siguiente ronda de inversión. Lo que hacemos es un pequeño follow-up que está topado y, con eso, lo que buscamos es, pues, ayudarlos y, pues, básicamente, wish for the best al final del día. Ok. Creo que algo, algo interesante aquí, siempre de cara al, al, al creador del producto, ¿no? Es, tú, Rich, ¿cómo ves el, o sea, dónde tú ves las áreas que, por lo general, se descuida el equipo de producto y que, obviamente, y que son cosas como muy obvias para ti, ¿no? Que ya has pasado como de esta etapa de maduración, ¿no? Que, que lo viviste con Conecta, ¿no? Y que, pues, ahí si quieres darles esos, esos tips, ¿no? A gente que está creando, por ejemplo, sus primeros MVPs, ¿qué deben de cuidar y en qué muchas veces se sobreinvierten, ¿no? Que muchas veces es la infraestructura detrás, ¿no? Claro, qué buena pregunta, Claudio. Sí, bueno, yo he identificado en el, bueno, con la experiencia que tengo, algunos detallitos. El primero es el del enfoque, ¿no? Estar orientados a construir el producto, ¿no? Yo soy más creyente de enfocarme en trabajar y sacar algo maravilloso o muy bueno para esa primera iteración a estar participando en un montón de eventos o actividades que en retrospectiva no siempre añaden el valor que está uno buscando. Eso es una manera general, ¿no? También algo muy puntual en temas de producto es no crear un transformer, ¿no? Uno de estos robots que hacen de todo y se transforman en 25 mil cosas. Yo creo que hay que entender muy bien cuál es el dolor puntual y esto se puede hacer validando en un Lean Validation que hay una N cantidad de ejercicios en la que se puede, pues, identificar si la idea realmente es una idea mía o es un dolor del mercado. y de ello, una vez que se valida, lo que yo sugiero es que delimiten lo que van a construir porque a veces, lo que he visto muchas veces y yo igual que hay en ese error, queremos construir una infraestructura que va a soportar medio millón de usuarios o un millón de usuarios cuando al principio pues no es necesaria y algo que sí nos puede permitir mucho acelerar el camino al éxito, yo creo, es iterar muy rápido. Es decir, hicimos esto, funcionó para conseguir este objetivo, lo conseguimos y a partir de haberlo logrado, pues, va cambiando un poquito el escenario. Se puede ir a la izquierda, a la derecha o hacer pequeños ajustes en otras palabras, pero es construir para la inmediatez, ¿no? Y una vez que ya está validado el producto, creo que es válido como probablemente hacer una reingeniería o evaluar toda la refactorización de la base de datos y otras situaciones, ¿no? En Conecta tuvimos varios experimentos de eso, unos muy divertidos, otros no tanto que nos hicieron trabajar horas extra cuando algo salía mal, pero al final del día Conecta está ahí, ¿no? Y los ingenieros hicieron un gran trabajo. Entonces, yo creo que es un enfoque, o sea, delimitar lo que se quiere construir y dentro de eso mismo ser muy objetivos, ¿no? Y ser muy sinceros para no trabajar a ciegas o ser un poco románticos en la idea. Muy bueno. Genial. Una pregunta, Rich. Hace unas semanas, Rob Wallin, el fundador de Drip, MicroConf, podcaster con Startup After Effects, lanzó Tinny Seed, que viene a ser la primera aceleradora diseñada para bootstrappers. Yo siempre me he gustado muy favorable del bootstrapping y buscar inversión vía VC, pero cuando tenga sentido. Y seguramente que hacer bootstrapping sea lo mejor para el 80% de startups. Pero quería comentarlo contigo, Rich, porque cuando tú recomiendas levantar ángel, o sea, cuando buscar inversión de un ángel o venture directo versus fomentar el hacer bootstrapping, sobre todo cuando nos referimos a productos SaaS. Yo creo que depende mucho de la estrategia del negocio y también la personalidad de quien dirige el emprendimiento. Porque la estrategia va a determinar pues qué necesitas para lograrlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta, yo soy fanático del bootstrapping, este, yo tiendo a comentar el error de dedicarle mucho al tema visual y de experiencia porque pues son las cosas que a mí me gustan. Pero lo que yo siento es que cuando se sientan preparados, realmente, o sea, he escuchado de startups que levantan al principio para bootstrappear, friends and family arriba de 250 mil dólares, que es inclusive mucho más de lo que superior le invierte. Entonces, yo creo nuevamente que depende de la personalidad. Desde mi punto de vista, lo que yo haría sería preparar un, si voy a levantar dinero, yo creo que lo ideal sería al menos tener un producto funcional o un demo funcional probablemente sin clientes, ¿no? A mí me gusta mucho la historia de Dropbox de cómo con una serie de pequeños dibujos representaron lo que iba a ser la nueva versión del FTP, cómo lo simplificaron a un nivel de abstracción tan simple y básica que a nivel idea aún era súper atractivo. Entonces, yo creo que igual depende del proyecto. O sea, ¿cómo logro comunicar el valor del proyecto? Ahora, sin embargo, ¿por qué? Porque hoy en día es muy fácil construir una base de datos o es muy fácil construir un MVP con toda la tecnología que hay. Ya existen módulos preconstruidos y siento que una de las mejores ideas puede ser lanzar un landing page. Es como puedes validar interés, haces una pequeña campaña para tener algunos argumentos. Al final, yo creo que depende mucho de la estrategia. O sea, si de repente, no sé, soy un chavo en la carrera, probablemente no necesito nada para emprender. Yo creo que estoy en una etapa un poquito más avanzada de la vida, pues necesitaría otras características y tendría que buscar algo acorde al perfil de empresa que yo quiero crear, que es algo que he visto mucho, ¿no? O sea, Conect tiene una personalidad definida por la personalidad de los mismos founders. Lo mismo, aquí donde me encuentro en mi envío y lo mismo algunas otras que yo he visto, es el founder, el CEO o el equipo de founders son quienes más o menos orientan algunas cosas. Yo siento que es cuando creas que estás listo y cuando sientas que es necesario, ¿no? O sea, porque ahí va a depender de cuándo está topado el proyecto por el capital, más que por el, por la habilidad del equipo para crear algo. Genial. No sé si respondo tu pregunta. Totalmente, totalmente. Tenía esa duda porque veo muchos proyectos, sobre todo open source y de desarrollo de código abierto que no están buscando inversión sino que son más amigables a este modelo de bootstrap y bueno, acaban consiguiendo monetizarse, ¿no? Pero es muy válido. Y creo que eso los próximos años va a cambiar mucho, ¿no? O sea, el hecho, voy a ser totalmente honesto, estamos muy super early, ¿no? En ese sentido. Pero el tema que hemos visto en los últimos dos años con todos los proyectos que se han fondeado para bien o para mal en tecnologías como blockchain, ¿no? O plataformas descentralizadas, o sea, ya no, todos estos proyectos no han necesitado dinero de inversionistas, ¿no? O el inversionista no entra con este rol de tener un board seat, de estar, de ser un advisor, ¿no? Donde el equipo se, pues básicamente hace un crowdfunding, ¿no? A muchos le llaman las famosas ICOs, pero creo que estos nuevos modelos que están surgiendo van a cambiar un poco la manera en que se fondean los productos, los proyectos, ¿no? Entonces, sí va a ser, es interesante cómo el valor agregado que van a dar ahora los fondos de inversión, ya sea de semilla, micro semilla o super early, va a tener que estar muy enfocado hacia el producto en sí, ¿no? Ya no es tanto meterle el dinero y te doy conexiones, ¿no? Porque inclusive ya las conexiones ya no es tan difícil, ¿no? O sea, creo que Y Combinator lo ha dejado súper claro, ¿no? O sea, ha puesto a disposición de todo el mundo a través de Startup School todo, o sea, cómo hacer un convertible note, qué es el SAFE, ¿no? Cómo es Pricing Models, todo lo que justamente ha salido de empresas como Dropbox y todas estas que son Y Combinator Companies, está puesto, todo este conocimiento ya está puesto en Startup School, ¿no? Y es gratuito, ¿no? Entonces, pero al final, cómo lo hizo Dropbox no quiere decir que en tu producto va a aplicar, ¿no? hacer un slide y replicar la experiencia en un video o en una presentación, ¿no? Entonces, creo que aquí es el tema de más de cómo aterrizas ese know-how, cómo lo materializas y cómo ejecutas, ¿no? Que creo que ahí todavía estamos en muy etapas tempranas y donde hay mucha necesidad, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Yo coincido, sí, me gustaría, sí, crecido muchísimo. Creo que la ejecución es el, al final es lo que vale, ¿no? Las ideas pueden ser muy buenas y creo que es la habilidad, como tú dices, Claudio, de los emprendedores de aterrizar esto, de ponerlo, empaquetarlo y crear lo que sea que quieran crear, pero hacerlo bien dependiendo de las variables del proyecto. O sea, todos son diferentes, todos buscan algo diferente, pero a la hora de buscar inversión, creo que tiene que hacer sentido, ¿no? O sea, si no eres un experto en el tema, tiene que sonar lógico lo que estás presentando y dependientemente de que parezca una muy buena idea. Y sí, a mí me encanta que cada vez esté todo open source, o sea, hagan más información open source. De hecho, ahorita creo que más challenge junto con Greenberg, sacaron una, un documento en el cual es muy fácil levantar dinero aquí en, me parece que en México, ¿no? Basada en las legislaciones y otros aspectos. Y lo hicieron open source, entonces me parece maravilloso que es una de las intenciones igual de SuperEarly que cualquier cosa que nosotros sugiramos, tenerla abierta para fomentar un poquito esta cultura del open source que creo en muchos temas de inversión aún no se ha abierto lo suficiente en México. Sí, y teniendo en cuenta, Rich, que el inversor estadounidense recibe mucho de Irflo de mucha calidad de Nueva York, de Chicago, de Seattle, de Los Ángeles, yo creo que México ha crecido mucho en la parte de pagos, en fondos activos locales, en la región, quizás, no sé, cómo están los temas del sistema legal o la relación con otros fondos internacionales, pero me parece que se están dando grandes pasos. Sí, yo definitivamente, yo creo que han salido o nacido muchísimos fondos de diferentes tamaños y estructuras en los últimos años y pues quiero pensar que también eso pues abrió la oportunidad de que existiera un SuperEarly, nosotros platicamos en algún momento con diferentes fondos y tratando de validar la idea de SuperEarly si les parecía que se ha sentido o dónde verían mayor oportunidad y pues creo que a todos nos hizo sentido en el momento y creo que esto es parte del ecosistema madurando, creciendo y reinventándose conforme pasa el tiempo. Buenísimo, Rich, pues para despedirnos cuéntanos la manera más fácil de contactarte y cómo aplicamos a los seguidores de esas product chat a SuperEarly y qué necesitan para aplicar. Pues mira, hoy en día tengo lo que es la plataforma de aplicación en Hold, estoy revisando algunos temas que surgieron en el último mes puntualmente, pero la manera de contactarme pues pueden escribirme a rich arroba super early punto com ahorita no puedo en la página pues hay nada más hay un placeholder pero también está mi perfil en LinkedIn y me pueden encontrar como Rich Peniche y pues ahí están todos mis datos de contacto. Buenísimo, pues gracias a toda la comunidad, gracias Clau, como siempre y buena semana a todos. Igualmente, muchas gracias por la invitación espero que hayan disfrutado esta cápsula. Gracias Rich y muchas gracias Dani, muy buena tarde buena noche allá por Madrid muy buen inicio de semana Rich todavía nos queda mucho día así es que pues seguimos ahí por favor ahí déjenos sus comentarios en el canal de YouTube sasproductschat.com es el sitio web y nos vemos para la siguiente semana en un nuevo episodio de sasproductschat gracias a todos un abrazo chao gracias. Gracias. Gracias.